¡Así! ¡Epa! Tengo y no tengo esperanza, espero y me desespero Tengo y no tengo esperanza, espero y me desespero Porque tengo a quien yo quiero, porque tengo a quien yo quiero Pero tengo desconfianza Porque tengo a quien yo quiero, porque tengo a quien yo quiero Pero tengo desconfianza ¡Así! Sacando el bañuelo, bailando, bailando Un cabrudo para Mario Jera, el hombre madrugador ¡Inerso verano! Cuando la esperanza muere No muere el alma Cuando la esperanza muere No muere el alma El rosal queda sin rosas El rosal queda sin rosas Pero las espinas quedan El rosal queda sin rosas El rosal queda sin rosas Pero las espinas quedan En Sevilla Un saludo A la familia Enrique Palazzo Profesor Carlos Puertas ¡Epa! A la familia Enrique Palazzo Porque siento que te amé y no te puedo olvidar Aunque tú pues me aborrezcas, aunque tú pues me aborrezcas En silencio te voy a amar Aunque tú pues me aborrezcas, aunque tú pues me aborrezcas En silencio te voy a amar Compadre Guillermo Arano, cómete la otra y présteme su pareja Te subí hasta un alto pino, pa' ver si te divisabas Te subí hasta un alto pino, pa' ver si te divisabas Como el pino era tan tierno, como el pino era tan tierno De verme llorar lloraba Como el pino era tan tierno, como el pino era tan tierno De verme llorar lloraba Gracias por ver el video.